qué tal amigos sean bienvenidos otra vez aquí a su canal espero que estén muy bien y pues he estado leyendo los comentarios ahí que han estado dejando en los vídeos y pues pues ya tenemos un avance aquí con el sistema de punto de venta de hecho los comentarios que he tenido son acerca del sistema de punto de venta hecho en php y bien pues vamos a mostrarles lo que viene siendo los avances que hemos estado haciendo y bien vamos a pasar al escritorio los cambios los hice ya directamente los hice sin grabar ya que más que la dificultad por la de mucho trabajo repetitivo que les iba a aburrir así que los voy a mostrar los cambios que he estado haciendo igual los voy a dejar aquí lo que viene siendo el archivo de descarga y la base de datos es aquí donde vienen todos los cambios y vamos a iniciar lo que viene siendo lo que viene siendo el SAM y bien ahí ya iniciamos abrimos también el sublime y vamos a mostrar los cambios ok iren vamos a mostrar primeramente cómo quedó aquí en el navegador los cambios que hicimos fue aquí en los perfiles aquí fue donde agregamos lo que viene siendo el derecho al agregar un perfil nosotros podemos a ese perfil de usuario podemos asignarle a qué partes del programa va a tener acceso por ejemplo en las configuraciones que vendrían siendo estas le podemos dar un acceso al lo que viene siendo al menú de configuraciones que vendría siendo todo esto a los datos de la empresa a los usuarios y perfiles y configuración de correo si el perfil tiene como no activo aquí pues no te deja igual para los catálogos catálogos de clientes catálogos de productos catálogo de categoría a las cotizaciones también al menú de cotizaciones a la cotización en sí al crear cotización al administrar cotizaciones modificar cotizaciones y eliminar cotizaciones o sea por ejemplo vamos a hacer una prueba editando este perfil que es administrador vamos a quitarle para que no le podamos eliminar o primeramente vamos a quitar para este de configuración de correo ahorita pues si puedo configurar un correo porque tengo el derecho supongamos que lo quitamos le damos modificar perfil y vamos ahora a iniciar sesión otra vez nos metemos aquí y ya no nos aparece igual si tratamos de conectar entre aquí directamente no me acuerdo cómo se llama configurar correo nos va a devolver al inicio y así con todo o igual nos vamos al perfil vamos a quitarle ahora vamos a ver por ejemplo administrar ventas como podemos ver aquí podemos editar y eliminar porque tenemos los derechos así si nos quitamos ese derecho no vamos a perfiles y a este perfil de administrador le quito el derecho de en ventas eliminar y modificar nos reconectamos otra vez y nos vamos a administrar ventas y nos vamos a administrar ventas o eran cotizaciones creo que no me lo cargó aquí a ver perfiles administrador creo que no me lo guardo modificar creo que no me lo está guardando vaya que dé mal aquí a ver en cotizaciones le quitamos este modificar cotizaciones aquí sí me lo quito y se supone que si nos vamos aquí a cotizaciones a ver cotizaciones ah no me desconecté tengo que desconectarme igual le podemos mover ahí algo para que no ocupe desconectar pero vale más que se tenga que salir el usuario nos vamos aquí y pues primeramente le quitamos lo que viene siendo para ver cotizaciones vamos a ver si lo quitamos aquí administrador cotizaciones activamos este modificar vamos a ver si quitamos los correctos y ahí está nos salimos nos reconectamos vamos a ver cotizaciones y aquí ya se nos quitó para eliminar y modificar igual si le ponemos aquí editar cotización nos va a mandar al inicio porque no tenemos derecho igual es con los reportes estos perfiles reportes reportes cajas superiores gráfico de ganancias y los quitamos todos podemos quitar por ejemplo este y dejar el puro gráfico de ganancias y ya nos volvemos a conectar y ya nos sale solamente este gráfico vamos a dejarlo tal y como estaba ahí está modificar y ya nos va a salir todos damos admin y admin y ahí ya nos cargó todos ahora vamos a explicar el código fuente y vamos a aprovechar este fallo que aquí en perfiles que no me está guardando nada de ventas bueno ahí si me lo cargó bien a ver administrar ventas bien ahí ya me lo cargó bien no sé que habrá pasado ahorita bueno vamos otra vez a perfiles le damos editar a ventas activamos la venta modificar creo que nos equivocamos con la reggae ahorita bien vamos a explicar el fuente y aquí mismo vamos a corregir ese detalle como pueden ver usamos esto que se llama bootstrap toggle no sé si así se mencione pero lo que hicimos lo agregamos aquí en power component y lo agregamos aquí y luego nos fuimos a la plantilla y lo mandamos llamar de aquí es un switch esto es para el switch este de activar y desactivar bien que más hicimos bueno para los switch vendrían siendo esos ahora en la pantalla de perfiles donde está perfiles aquí está pues agregamos lo que vienen siendo las pestañas vendrían siendo estas las cuatro pestañas o son cinco pestañas que vendrían siendo configuración catálogos cotizaciones ventas y reportes y pues aquí ya nos salen aquí ponemos lo que vienen siendo los setbox con la clase el todo y es por eso que se ven así y bien pues el resto es historia ya saben bien pues voy a quitar esto para que no haga ruido esto también esto también esto también esto también crear venta también ventas inicio no y vamos a irnos a lo que viene siendo al controlador que vendría siendo perfiles y aquí pues agregamos lo que viene siendo estos derechos en la tabla perfiles que vendría siendo todos los lugares a los que tenemos acceso tanto al ingresar al crear un nuevo perfil como en editar perfil y luego pues después de que se vemos que se está guardando bien nos traemos los datos aquí en en vistas en vistas al editar esto que vendría siendo no recuerdo verlo agregado ah no cerramos esto de buber component y en el js en perfiles nos traemos los datos y lo activamos o desactivamos dependiendo de que nos hayamos traído ah como lo hayamos guardado perdón aquí está el bootstrap si si está activo lo guarda como un on si está desactivado como off por ejemplo vamos a ver aquí la base de datos localhost phpmyadmin o si se sienten profesionales se pueden ir aquí sudo opt la bin mysql menos su root si era no me acuerdo ese ese bin bueno no me acuerdo como era pero no voy a perder tiempo en eso pues tal vez si bueno ahí está y ahí le hacen el use post select from perfiles aunque lo muestra todo desordenado aunque hay un comando para que no lo muestre así igual no me voy a meter mucho en eso pero nos vamos aquí a perfiles y aquí es como se guarda dependiendo si está activo o desactivo o desactivado por ejemplo aquí modificar las sensaciones quedó como nulo pero se me hace raro que por ejemplo en modelo si está nulo eliminar venta entonces lo debería de traer en off bien ya lo pone después de que aquí guarda todos los datos y cuando iniciamos sesión iniciamos sesión en donde en usuario controlador leemos los accesos de ese perfil y aquí nos pone en una variable de sesión lo que viene siendo pues el derecho y ya eso lo podemos usar en todo el programa por ejemplo en menú menú ventas si está activo lo pone este es un ejemplo bueno creo que es muy fácil de entender pienso yo y que más que más que más que más vamos a ver por qué no está leyendo bien esta onda cotizaciones cotizaciones ventas menú ventas modificar dice que fue editado correctamente pero nos vamos a ventas y no los trae apagado y no los trae apagado ha sido editado lo abrimos ventas y ahora nos vamos aquí a ver si lo guardo bien y vemos que administrador no nos los está guardando modificar cotizaciones y eliminar cotizaciones para ser precisos así que para arreglar esto para entenderle un poco más a la base de datos de hecho lo puse ese error a propósito no crean que me equivoqué de veras bueno ni yo no me la creo esa así que el error está al guardar entonces que hacemos nos vamos aquí en perfiles controlador y vemos lo que viene siendo eliminar venta y modificar venta vamos a ver si está bien la variable aquí nos vamos a perfiles php y buscamos esos controles aquí justamente en editar y bien aquí empieza el modificar perfil ahora vamos a buscar lo que viene siendo las ventas editar venta aquí empieza el menú de ventas administrar venta modificar venta eliminar venta vemos que aquí está bien eliminar venta está bien entonces nos vamos de aquí al controlador al editar modificar ventas aquí debe de estar así perdón aquí vemos que está bien también perfiles eliminar modificar venta modificar venta modificar venta más bien dice aquí aquí vemos que también está bien entonces el error viene siendo bien estando aquí en el modelo pero aquí está bueno aquí está bien ok aquí está el error en lugar de no 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 sí 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 aquí no le cambiamos le estamos poniendo lo mismo que está en cotizaciones hay que cambiarle nomás aquí menú ventas le pusimos lo escribimos igual para no confundirnos ahí está bien voy a resumir otra vez lo que viene siendo el fuente ahorita lo acabo de subir y si hacemos la prueba si activamos esto y lo vemos ventas allí está bien ya correctamente y ahora nos salimos y vemos en administrar ventas y ya nos deja ahora hacemos lo contrario usuarios perfiles le quitamos lo que es la venta modificar y eliminar guardar cerrar entramos admin y ya no nos sale para editar la venta me cayó de sorpresa el error este pero ya quedó corregido voy a tener que resumir el fuente como dije también quedó la corrección al editar ventas me lo mencionaron por ahí en el grupo ya veo el grupo bueno creo que se me perdió y él pero pues no está de más agradecer a la persona que nos ayuda a testeando el programa y el error era que por ejemplo no vamos aquí el administrar venta y simplemente no lo guardaba cuando lo evitamos bueno nos quitamos el derecho vamos a darnos derecho para hacer la prueba salimos entramos administrar ventas y editamos por ejemplo ahí le modificamos ya ponemos tarjeta de crédito y le damos guardar y ahí ya se guardó el problema que era aquí es que no nos está poniendo al darle que editar en impuesto que está oculto aquí no estaría mal mostrarlo pues le ponía cero y no lo puede guardar en cero allá o sea no 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 en cero sino que que lo guarde vacío que lo esté guardando sin datos y el error que corregimos está aquí vamos a mostrar mejor el código es en editar venta y en editar cotización ya se me está lenguando la traba trabando la lengua digo y nos vamos aquí editar venta y nos vamos en todo lo que hay impuesto vamos a buscarlo lo que le agregamos fue esto evalúe impuesto para que te traiga lo que se le pone cuando por ejemplo lo traes que te ponga lo que ya tenía y así cambia pues va a cambiar aquí ya no te va a marcar error y bien amigos pues sería todo espero que les sirva y nos vemos en el próximo vídeo adiós y muchas gracias por ver y